Estoy cerca de alcanzar mi cielo Desafiando la gravedad Nada puede detener este sueño que es tan real Un destino nos separa a nosotros dos Un y dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho En otro mundo estaré siempre a tu lado Vuelo como el viento buscó Ahora sale el sol para mí Nunca no se van a poder superarlo Gracias por formar parte de este proyecto Gracias a todos por haber visto Soy Luna Soy Luna Para salir de tu tierra Si eres Luna Mira, mira, mira ¿Qué Mercy Function? ¿Qué? Supo Le y